Esta noche Esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Ni siquiera sospechar Ni deseo de volver Que me has dado vida mía Te ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Jim Marlon Julio Jaramillo Te recordaremos por siempre No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tu derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Si tu entristeces No quiero que la duda Te haga llorar Hemos jurado Amarnos hasta la muerte Y si los muertos Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero primero Es tu promesa Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar caer Todo el llanto que brote De tu tristeza Y que todos se enteren Fui tu querer Si tu mueres primero Yo te prometo Que escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma llena De sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Wow Jim Marlon Gózalo Marquito Gózalo Marquito Ódiame Por piedad Por piedad Yo te lo pido Ódiame Sin medida Ni clemencia Ódio Quiero más Que indiferencia Porque el rencor Hiere menos Que el olvido Si tú me lo pido Si tú me odias Quedaré Yo convencido De que me amaste Mujer Con insistencia Lo querido Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente Mami De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente Baby De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Blu Song Studios Blu Song Studios De acuerdo a la experiencia De acuerdo a la experiencia Lo qu consejo De acuerdo a la experiencia